Hola, el título de esta nueva presentación va a ser Las monarquías absolutas y las oligarquías financieras. Este título se basa en una obra titulada Las monarquías absolutas contra las oligarquías financieras de un gran autor argentino, un filósofo de la historia e historiador, Rubén Calderón Bouchet. Un libro para mí muy inspirador, una mente muy lúcida, y de hecho en una posterior presentación vamos a hablar con este título. La próxima presentación de este tenor va a llamarse así Las monarquías absolutas contra las oligarquías financieras. Pero, parrafaseando un poco y copiándole un poco a Calderón Bouchet, he querido poner un título parecido Las monarquías absolutas y las oligarquías financieras, porque considero que en un primer momento del avance de la burguesía que ya hemos visto anteriormente, las monarquías se aliaron con las oligarquías financieras. Primero vamos a aclarar estos dos términos, el término monarquía y monarquía absoluta, y luego el término oligarquía y oligarquía financiera, aunque es un poco redundante ese título, pero es interesante explicarlo en detalle. En primer lugar, monarquía. Sabemos que hay tres tipos básicos o tres formas puras de gobierno, que son las monarquías, las aristocracias y las democracias. La monarquía es el gobierno de uno, la aristocracia es teóricamente el gobierno de los mejores y la democracia es el gobierno del pueblo, aunque hay distintas formas de interpretar estas formas de gobierno, acá la redundancia, y tienen distintas derivaciones a lo largo de la historia. La forma más antigua de gobernar al mundo ha sido la monarquía. Ha tenido muchos más miles de años la monarquía que la democracia. La democracia nos parece que existió siempre, pero en realidad aparece hacia el siglo XIX, XX y en Occidente. Luego Occidente, con su predominio sobre el mundo, va a ir impulsando la idea de las democracias en el resto del globo. Y no son las democracias originales. La democracia original griega no es tan parecida a la democracia actual. Ya vamos a ir viendo también esas diferencias, aunque seguramente ya algunos de ustedes las conocen, pero las podemos después repasar. La monarquía es la forma más antigua de gobierno y tiene distintas formas de expresión. No es lo mismo hablar del gobierno de uno en forma limitada que un gobierno de uno en forma absoluta. En la Edad Media las monarquías eran limitadas. ¿Quiénes limitaban a los reyes? Los limitaban los señores feudales. Los señores feudales tenían, como habíamos hablado, los castillos que les permitían cierta autonomía y cierta defensa contra las pretensiones de autoridad del rey y tenían su propio ejército. E incluso, si bien reindían pleitesía al rey, el rey tenía que cuidarse, por ejemplo, de una alianza de nobles en su contra. Hay muchos ejemplos de eso. En Inglaterra, el famoso rey Juan Sintierra, el malo de todas las historias de Robin Hood, en su momento es un rey histórico, tuvo un freno a sus apetitos políticos de parte de los nobles, que le hicieron firmar el llamado Bill de Derecho, uno de los más antiguos antecedentes de la constitución inglesa. Los ingleses no tienen una constitución formal como nosotros, tienen una serie de pactos o tratados que en su conjunto hacen una especie de constitución y uno de los más antiguos es el Bill de Derechos, en donde al rey le ponían límites a su autoridad, le señalaban, le hicieron señalar al firmar al rey una serie de limitaciones para su gobierno. Y después tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en Francia, en cierto momento había un duque, el duque de Normandía, que era rey de Inglaterra, se convirtió en rey de Inglaterra, entonces él en Francia estaba subordinado al rey de Francia, pero cruzando el charco, el canal de la Mancha, ella era rey de Inglaterra, entonces podía limitar muchísimo al rey de Francia, incluso podía enfrentarlo en batalla, como de hecho hicieron sus descendientes en la llamada Guerra de los Cien Años, más que nada por causa de los territorios, por la soberanía de los territorios en el norte de Francia, los que reclamaba el rey francés y los que reclamaba el rey de Inglaterra, o los sucesivos reyes de Inglaterra. Imagínense un conflicto de 100 años, no es que duró 100 años exactamente, que todos los años hubo guerra, pero fue durante esos 100 años que hubo múltiples conflictos, entre las que luego van a ser las naciones de Inglaterra y Francia. Antes eran reinos, no eran naciones. Bueno, entonces los reyes estaban muy limitados, y sus ejércitos se componían de la suma de las mesnadas de los caballeros, de los varones, de los duques, de los condes, estos a mayor jerarquía, más plata tenían, más tierra tenían, más plata tenían y más soldados tenían, pero podían formarse coaliciones de nobles que atacaran al mismo rey. Entonces estaban muy limitados por eso. Los ejércitos reales de alguna manera se componían de la suma de esas mesnadas, y según la capacidad de nuclear los entornos suyos, un rey tenía más o tenía menos poder. Y lo mismo pasaba luego, a partir de la Baja Edad Media, con las ciudades. Los burgos empezaron a tener sus propios foedus, sus propias reglamentaciones, que pautaban con el rey hasta dónde llegaba la autoridad del rey, y hasta dónde llegaba la libertad de los ciudadanos. Hoy entendemos como ciudadanos a todos los habitantes de una nación, porque el 90% de la población vive en ciudades, pero antiguamente no era así. En la Baja Edad Media, la mayoría de la población vivía en el campo. Los ciudadanos, los habitantes de las ciudades, empezaron a presentarle al rey sus foedus, sus derechos, y hasta dónde podía el rey cobrar impuestos, hasta cuándo no, hasta cuándo podía cobrar un impuesto extraordinario, si había una guerra, por ejemplo, todas esas cosas se tenían que ir pautando con el rey. Y los reyes, como todo político, siempre quieren más poder, siempre quieren más autoridad. Pero había una lucha, una confrontación, siempre que hay una acción, hay una reacción igual y opuesta. Entonces, eso lo sabemos por física, ¿no es cierto? Bueno, cuando los reyes quieren pasar por encima de los derechos de los súbditos, los súbditos se quejan, se resisten, y gana la partida quien tenga más fuerza. Bueno, durante toda la Edad Media, los reyes no tenían el poder que luego van a tener en la Edad Moderna. Entonces, los señores feudales, incluso el más débil de los señores feudales, tenía cierto poder en contra del rey. En última instancia, en una rebelión contra el rey, si perdía, se podía refugiar en su castillo y resistir por muchísimo tiempo el ataque del rey. Y un asedio, rodear un castillo, tardaba muchísimo tiempo, y eso le hacía perder mucho dinero al rey, por ejemplo. Entonces, había que tener cuidado en la política real con los señores feudales. Y a más poder tuviesen, más cuidado, ¿no es cierto?, con el trato que se les daba. Eso limitaba mucho la monarquía. Entonces, siempre solemos pensar la monarquía como el poder absoluto de uno, un rey que hace lo que quiere, que rueda las cabezas a su mando. Pero en el caso de las monarquías europeas de la Edad Media, estas estaban muy limitadas. ¿Cuándo empieza a aparecer la monarquía absoluta? Con la aparición de la burguesía. Y hay una alianza, una alianza informal, entre la oligarquía financiera de los burgueses y la monarquía absoluta. Vamos a explicar ahora qué es la oligarquía y por qué hablamos de esta oligarquía financiera. Porque hay distintos tipos de oligarquías. La oligarquía es una forma viciada de la aristocracia. Habíamos dicho que había tres formas básicas de gobierno. Algunas las llaman formas puras, monarquía, aristocracia y democracia. La aristocracia es una forma de gobierno que no se ha dado mucho en la historia de la humanidad, más que como un deber ser, como un ideal de gobierno. Aunque hay algunos ejemplos excepcionales, pero en general no ha habido muchos gobiernos aristocráticos. Aunque sí ha servido de inspiración a las virtudes que las naciones y los pueblos esperan de quienes las dirigen. La aristocracia, desde ese ideal, es el gobierno de los mejores, los más virtuosos. Los que tienen mejores condiciones para gobernar, deberían gobernar. Y la oligarquía es el gobierno de los más ricos. Por eso también es llamada plutocracia. Plutocracia es el poder de Plutón, no el poder de Pluto, el perro de Mickey. Sino el poder de Pluto, de Plutón. Plutón era, según la mitología griega, uno de los tres famosos dioses que gobernaban en un momento dado la mitología griega. Estaba Neptuno, el dios de las aguas, estaba Zeus o Júpiter para los romanos, Posidón para los griegos y Neptuno para los romanos. Y estaba Plutón o Hades, Júpiter que era el rey del Olimpo, de los cielos podemos decir. El otro, su contraparte en el mar era Posidón o Neptuno. Y después estaba el dios de las profundidades de la tierra, el dios del infierno, de los infiernos, el inframundo. Incluso nosotros los cristianos tenemos en el credo, ¿no? Bajó a los infiernos, ¿eh? La traducción directa sería ad infernum, ¿eh? Bajó a los lugares inferiores. Y muchos pueblos de la antigüedad creían eso, ¿no es cierto? Que había una especie de inframundo, un mundo inferior, en donde había un dominio malo, digamos, sobre las almas de las personas, ¿no? Los cristianos creemos en eso y que Jesús entró a los infiernos o a la antesala de los infiernos y de allí sacó a todas las almas buenas que merecían estar ahí, no podían ir al cielo por culpa del pecado original, pero no merecían entrar del todo al infierno porque habían sido personas buenas, ¿eh? O la suma de sus actos eran buenos, eran más fuertes que su pecado original. Entonces, dice el credo que Jesús bajó a los infiernos para sacar todas esas almas de los hombres buenos anteriores a la redención de Cristo. Esa es, bueno, la credencia de los cristianos. Ustedes pueden creer, o no, eso es lo que creemos los cristianos, los católicos. Y, bueno, los griegos también creían en el infierno, pero no era el infierno que creen los judíos o que creen los cristianos o incluso tal vez los musulmanes, un infierno de castigo. El infierno era un lugar, sí, como una especie de castigo porque las almas ahí eran condenadas al olvido. Pero también el infierno, las regiones inferiores, se asociaba con la parte subterránea en donde está el oro, en donde está la riqueza, ¿sí? Y también se asociaba con la muerte. El Hades se asociaba con la muerte. Yo no sé muy bien cuál sería la relación que los griegos encontraban entre la riqueza y la muerte. Pero sí siempre tengo presente un dicho de los mineros. Donde la tierra es estéril, hay riqueza. Un dicho de los mineros. ¿Dónde tiene que buscar un minero cuando quiere encontrar riqueza? Dice, bueno, donde la tierra es estéril. Los hombres de la antigüedad ya sabían este principio, ¿no? Que cuando hay muchos minerales en la tierra, muchos de esos minerales que fuera de la tierra son valiosos para nosotros, como el cobre, por ejemplo, son metales que son muy venenosos para las plantas. El cobre es un metal muy venenoso. El plomo, que no es tan valioso, pero tiene su valor en el mercado, también es muy, muy, muy peligroso. Provoca un enfermo. El contacto con el plomo provoca una enfermedad que se llama Saturnismo. Algunos dicen de que, una especie de tara mental, algunos dicen que el Imperio Romano en su apogeo utilizaba mucho el plomo, por eso después decayó. Llegó a un apogeo y después decayó. No sé hasta qué punto será cierto, pero son especulaciones interesantes, como hablábamos en otra ocasión de las ciudades que hacían armas, las ciudades Arsenal, las ciudades que fabricaban armamento. Bueno, también se habla, o se especula, sobre el exceso del uso del plomo, sobre todo en las cañerías, y en revestir las ánforas para guardar vino que usaban los romanos como una forma de decadencia de su clase dirigente. Las clases comunes no tenían cañerías de plomo, o sea, iban al agua que daba el acueducto directamente y no se enfermaban de Saturnismo. Los que tenían agua corriente como nosotros, con canillas y todo igual que nosotros, eran los ricos que tenían dinero como para comprarle al municipio el derecho a tener una cañería privada hasta su casa. Y estas cañerías se hacían de plomo puro. Y entonces, bueno, algunos dicen que muchos emperadores romanos habían crecido ya desde chiquitos tomando agua que venían esas cañerías de plomo, y por eso muchos emperadores romanos eran locos o retardados mentales. Bueno, otro ejemplo, cuando se empezó a usar el mercurio, el mercurio se usaba para separar de otros minerales el oro, y se utilizaba para diversos procesos químicos, entre ellos el trabajo de los astres. Los astres utilizaban el mercurio. Y dicen, por eso hay un dicho, sobre todo anglosajón, no es tanto nuestro, pero es un dicho antiguo que dice loco como un sombrerero. ¿Por qué? Porque los sombrereros, los que fabricaban sombreros, trabajaban mucho con plomo al tratar las telas, y casi todos morían locos, quedaban locos. No se llegaban a jubilar, no se llegaban a viejos, porque quedaban locos. Entonces era un denominador común, que los sombrereros todos terminaban locos, y no sabían de qué era, cuál era el motivo. Los enfermos de sífilis, a partir del siglo XVI, empieza a haber sífilis en Europa. Muchos dicen que la trajeron los conquistadores a América, desde América, y como no había ningún tipo de defensa, ni remedio capaz de defenderse contra esa enfermedad, se propagó mucho. También había mucha propagación del comercio, y en donde había mucho comercio, también había muchos prostíbulos, entonces mucha gente se enfermaba. No se olviden ustedes que el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, hay un gran tránsito comercial. Bueno, y entonces, bueno, mucha gente en los prostíbulos se enfermaba, y bueno, y uno de los remedios que se usaba era el plomo, y el plomo causaba locura. O sea, no era un remedio eficaz, en realidad, el plomo contra la sífilis, pero paliaba los efectos secundarios de la enfermedad por un tiempo, y el precio encima era peor que lo que curaba o lo que aliviaba de la enfermedad, porque el precio era la locura. Consumir mercurio. Tomaban pastillitas de mercurio puro, los sifilíticos, los enfermos de sifil, así que quedaban peor de lo que estaban cuando se agarraba la enfermedad. Bueno, entonces, pero, volvemos al tema este de la relación de Hades con la muerte. Las tierras que son estériles, las tierras que son muertas, son tierras que generalmente tienen muchos minerales. Supongo que por ahí puede venir la relación de Hades con la muerte y las riquezas. Bueno, lo cierto es que la oligarquía o plutocracia es el gobierno de Plutón, el gobierno del oro, del dinero, aquellos que llegan al poder, no tanto por su capacidad personal, sino por el oro que tienen, por el dinero que tienen. Y, como les decía, así como la oligarquía, la aristocracia, es un deber ser, más que forma de gobierno real, la oligarquía también. La oligarquía no es una forma de gobierno real, no hay un gobierno que se llame oligárquico, nadie se va a llamar a sí mismo, yo soy un oligarca. Pero, de alguna manera, así como hay un deber ser, hay un deber no ser, o una contra, o un antimodelo, de eso que es el que llega al poder por plata. Un ejemplo en democracia es Donald Trump. Donald Trump es un hombre rico que hizo valer su dinero para llegar al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, así hay, hay muchos ejemplos en la historia, no hay gobiernos que se llamen estrictamente oligárquicos, pero cuando una democracia se pervierte o se pierde muchas veces por causa de los que tienen más dinero, se habla de las oligarquías. Bueno, los burgueses, habíamos visto que primero querían tener dinero, pero con el tiempo se dieron cuenta de que para obtener más dinero convenía tener poder político. Los oligarcas no buscan el poder político por el bien del pueblo, por eso es una forma viciada de gobierno la oligarquía. Buscan el poder como un modo de enriquecerse o de aumentar su capacidad de riqueza. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo tengo un gobierno y ese gobierno me cobra impuestos, a mí me convendrá tratar de llegar al poder o de tener algún tipo de influencia en el poder para que ese poder me cobre menos impuestos. Bueno, en la edad media, baja edad media, por ejemplo, la iglesia católica era un modelo de rectitud, o era el modelo que utilizaban los reyes para gobernar. Y, por ejemplo, cuando los comerciantes, que digo, los banqueros, hacían préstamos a interés usurario, o sea, un interés superior al de una ganancia razonable, la iglesia no mandaba sobre el mercado, pero sí mandaba sobre la moral. Y entonces, le decía a los reyes, cuidado, majestad, que el cobrar intereses excesivos es una usura, y usura es un robo, es una forma de robo disfrazada. Entonces, un rey no puede permitir el robo. ¿Por qué? Porque el robo es un delito, pero antes que un delito es un pecado. Entonces, la iglesia no opinaba sobre los delitos, la iglesia opinaba sobre los pecados. Pero como los reyes eran muy cristianos, muchos pecados eran considerados delitos. Entonces, los reyes consideraban que su deber, un rey que gobernó con esa premisa, el que más gobernó con esa premisa fue San Luis, rey de Francia, él consideraba que como laico y rey debía velar por la moralidad de su pueblo. Entonces, trataba de que poner como delito todo aquello que la iglesia llamaba pecado. Él no lo podía definir como pecado porque él no era sacerdote, no era teólogo, él era un laico. Pero uno de sus mejores amigos y consejero era el famoso teólogo Santo Tomás de Aquino. Entonces, cuando él gobernaba en la política práctica, le preguntaba a Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás de Aquino no opinaba sobre los delitos, opinaba sobre los pecados. Pero, como se entendían bien y cada uno sabía bien la esfera que dominaba el otro, cuando Santo Tomás decía tal actitud, como por ejemplo, prestar dinero a usura es pecado, San Luis automáticamente decía bueno, entonces yo lo voy a declarar delito. Yo no puedo combatirlo desde la moral al pecado, pero puedo combatirlo desde la ley, desde el derecho penal, por ejemplo. Entonces, los burgueses empezaron a recostarse en el rey para que justamente tuvieran menos peso a la iglesia, peso moral, o para que no le diera tanta importancia al peso moral de la iglesia y les permitiera los préstamos a usura, por ejemplo. A cambio, le prestaban dinero al rey. ¿Y el rey por qué requería dinero? El rey requería dinero porque lo necesitaba para obtener poder político. ¿Y cómo obtenía poder político el rey mediante ese dinero? Comprando armas. Frecuentemente se dice que uno de los elementos que propició la edad moderna es la aparición de la pólvora y los cañones que permitieron destruir los castillos. Los castillos se ubicaban en lugares elevados, eran muy difíciles de capturar, pero con los cañones se hizo más fácil destruirlos, incluso el estar en lugares elevados hacía más fácil derribarlos. El problema era que los primeros cañones, la fábrica de pólvora, era tecnología de punta. Hoy nos parecen muy primitivos los cañones, pero eran tecnología de punta, era muy caro fabricar cañones, la pólvora, hacerlos de buena calidad, todo lo que era la alquimia del metal, lograr un metal resistente que pudiese aguantar las presiones de la explosión de la pólvora, requería mucha experimentación, utilizar metales de la mejor calidad y eso requería experimento, inversiones en dinero, ver a ver cuál metal era mejor, si había alguna aleación que podía servir mejor, por ejemplo el bronce, se descubrió que el bronce era mejor que el hierro porque el bronce es más elástico y entonces resiste más los disparos de cañón, pero el bronce es más caro que el hierro, ¿por qué? porque el hierro es un metal mucho más presente en la naturaleza que el cobre, ustedes dirán que tiene que ver el cobre con el bronce, bueno, el cobre se hace de la mezcla de cobre con un poquito de estaño y bueno, tanto el cobre como el estaño son metales que son más raros en la naturaleza que el hierro, entonces cuando se empezaron a hacer cañones de bronce porque naturalmente resistían mejor las presiones de los cañones y bueno, el bronce salía carísimo, conseguir el cobre de estaño salía carísimo, no sé si ustedes saben que hay mercado para eso, hay naciones que guardan además de lingotes de oro o de plata en sus arcas en sus bancos especiales en sus reservas monetarias guardan dólares, euros, sí, pero también se guarda oro y hay naciones que guardan plata, platino, Rusia guarda platino también y muchas naciones guardan también lingotes de cobre los lingotes comerciales de cobre los guardan también porque valen muchísimo yo tengo un amigo que es electricista y él se hace de muchos muchos cables y cuando junta muchos cables lo quema y del cobre obtenido le paga un asado a los amigos así que imagínense juntando un cobre no es que con un pedacito nomás de cobre se van a poder comprar un asado pero juntando una buena cantidad de alambre de cobre puede sacarse mucho dinero bueno entonces el cobre es un metal muy valioso pero claro requería plata requería dinero la fundición de los metales también requería mucho dinero y ahí entraban a tallar los burgueses los burgueses le prestaban plata al rey y de paso vendían sus productos muchos se dedicaron a la fabricación de cañones era un buen negocio la fabricación de armas es un negocio un buen negocio porque siempre hay guerras entonces el que tiene la mayor tecnología mayor capacidad de destruir al enemigo tiene bueno y eso es caro las armas son caras pero también propician la tecnología mucha tecnología después de las guerras a veces se puede reconvertir para uso civil muchísimas cosas que se han inventado para la guerra terminada la guerra han sido utilizadas para para el beneficio de la humanidad y se han impulsado gracias a la guerra por ejemplo en la segunda guerra mundial se impulsó la fabricación por parte de los Estados Unidos de la penicilina la penicilina ya se investigaba desde los años 30 Fleming un inventor un médico inglés se investigaba pero a partir de la segunda guerra mundial es que se produce un derivado de la penicilina que es las sulfas las sulfas son los remedios que usaban los norteamericanos y muchos dicen que el ejército alemán una de las razones por las que perdió la segunda guerra mundial es porque sus heridos se morían mucho más que los heridos yanquis los alemanes no tenían la penicilina y usaban algunos otros tipos de remedio muy eficientes pero no tan buenos como la sulfa entonces la diferencia muchas veces entre las guerras no solo es el que mata más sino aquel que recupera o no más heridos los alemanes muchos heridos morían de septicemia morían de complicaciones podemos decir hablando mal y pronto de las heridas y en cambio muchos soldados yanquis los herían varias veces los curaban y los volvían a enviar al campo de batalla entonces ahí vemos una aplicación médica que con el tiempo fue buena porque cuando terminó la guerra sirvió para hacer múltiples antibióticos que nos curan de muchísimas enfermedades todas las enfermedades bacterianas sobre todo nos curan de casi todas las enfermedades bacterianas no así las virósicas sino sería muy piola porque hay coronavirus con un poco de sulfa lo podríamos combatir por eso los virus son mucho más peligrosos que las bacterias pero antes de la penicilina las bacterias mataban tanto o más que los virus y bueno gracias a la guerra se impulsó la producción de la sulfa después bueno las transfusiones de sangre se impulsaron gracias a la guerra el plasma por ejemplo que se utiliza para las emergencias médicas no es sangre es un derivado de la sangre pero es muy ventajoso porque permite que los pacientes lleguen a retaguardia y los curen y sirve también cuando hay grandes catástrofes terremotos y cosas así que aparecen muchos heridos y es un derivado de la sangre que además no necesita congelarlo no necesita llevarlo en una heladera se mantiene en temperatura ambiente entonces el plasma permitió sobrevivir a mucha gente en la segunda guerra mundial y después de la guerra se usa ya no para fines bélicos para salvar soldados sino civiles en los accidentes pero bueno lo cierto es que la guerra es un gran motor de la tecnología pero es muy cara y es allí donde empiezan a tallar los burgueses y empiezan a buscar cada vez más poder y hay una alianza porque el rey necesita y el rey a su vez necesita dinero y ese dinero lo obtiene en base a un estado centralizado los estados modernos aparecen en las ciudades dirigidos por los mismos burgueses y a partir de allí empiezan a juntar el dinero las masas de dinero que se necesitaban para las guerras la guerra se hace científica se hace muy profesional aparecen los soldados profesionales tenemos dos ejemplos de soldados profesionales que intervienen en la guerra de los 30 años una guerra que es muy importante de estudiar muchas veces los historiadores la pasan por alto pero los cambios que produjeron en Europa no solo por durar 30 años sino los cambios que produjeron en el fortalecimiento de las monarquías fueron muy grandes hasta ese momento las monarquías tenían ejércitos de mesnadas de caballeros y tenían ya soldados mercenarios hacia la baja edad media que eran mucho más eficientes en la guerra que las milicias de los caballeros porque eran soldados eran personas que se les pagaban un sueldo ahí viene la palabra soldado y permanecían en fila mucho tiempo eso permitía entrenarlos durante mucho tiempo y sacar mejor partido de esa tropa además podían llevar un armamento uniforme una palabra uniforme no viene tanto de la ropa aunque si después con el tiempo empezaron a poner esa ropa del mismo color en los diferentes regimientos de los ejércitos para reconocerse en batalla sino de la uniformidad de tener todos armas iguales por ejemplo los primeros cañones se hacían de distintos calibres y cada cañón tenía que viajar con un molde para ir haciendo fundiendo los proyectiles en campaña en cambio ya para la guerra de los 30 años se empieza a producir unos calibres estándares cada ejército empieza a tener calibres estándares entonces en retaguardia se pueden fabricar miles de proyectiles total todos son para el mismo calibre de cañón o sea se hacían distintos calibres de cañón pero estandarizados normalmente se medían por el peso de la bala que disparaban por eso en los libros ustedes van a ver cañones de a 2 libras de a 4 libras de a 24 libras de a 48 libras que significan que disparaban proyectiles de ese peso en libra inglesa en medida anglosajona hoy día los cañones se miden por el diámetro del cañón por ejemplo 75 milímetros es el ancho que tiene el grosor que tiene el tubo del cañón antiguamente no se medían por el peso del proyectil que disparaba y bueno y se estandarizaron gracias a esta guerra aparecen dos tipos de tropas que podemos diferenciar acá de tropas que van sustituyendo a las milicias progresivamente y una son los tercios españoles que ya desde la baja edad media se crearon y es que hasta el siglo XVII fueron los mejores ejércitos de Europa que eran un núcleo de soldados profesionales hay una película y unas muchas novelas de Arturo Pérez Reverte un novelista español Arturo Pérez Reverte que escribió una serie de novelas muy lindas para mi gusto que se llama La saga le podríamos llamar la saga de El Capitán Alatriste Don Diego Alatriste y Tenorio es el nombre del personaje un personaje de novela de novela histórica que es como cualquier otra novela pero con un contexto histórico y a Pérez Reverte le gusta mucho la historia de su país y las recrea en esas novelas esas novelas son por ahí un poco largas de leer salvo que les guste la lectura pero hay una película que resume un poco las novelas no es tan atrayente para mi gusto como las novelas pero en una película es más corta se llama Alatriste así simplemente Alatriste la pueden buscar en internet los soldados profesionales de los tercios eran gente pagada durante mucho tiempo para que se entrenara y eso daba un resultado en las batallas y del lado protestante en las guerras de los 30 años el ejército sueco hoy día los investigadores hablan de la revolución militar sueca los suecos en los libros de historia aparecen como uno de los cuatro periodos de la guerra de los 30 años y nada más dice bueno los suecos tenían una buena organización llevaban un buen armamento y ahí termina pero hay investigadores que han descubierto que el estado sueco para tener ese ejército tan organizado tuvo que organizar muy bien valga la redundancia sus impuestos su sistema de impuestos y los burgueses quienes si no eran los encargados de organizar esa percepción de impuestos que ellos también les costaba mucho dinero pagar pero a cambio recibían mucho dinero del rey ¿por qué? porque esa producción estandarizada de ropa uniforme de artillería uniforme de proyectiles uniformes de cañones de un calibre uniforme y bueno requería una producción de manufacturas que ya se pueden resumir como un proceso donde todavía interviene la mano pero con un proceso de fabricación industrial es como que está a mitad de camino entre la revolución industrial y la artesanía una manufactura grande con grande inversión de dinero y los burgueses sacaban muy buenas ganancias y muchos derechos de comercio después de las guerras una vez que triunfaba el rey parte del pago de sus deudas a los burgueses era concederles derechos de venta de compra de no pagar impuesto con exclusión de otros comerciantes de otros países entonces eso hacía que hubiese una alianza por eso yo quería a esta exposición titularla las monarquías absolutas y las oligarquías financieras porque ahí hay una alianza y no puede existir una sin la otra vamos ahora a profundizar muy rápidamente la monarquía absoluta las monarquías absolutas son varias en toda Europa se impuso la monarquía absoluta pero el arquetipo arquetipo viene del griego arqueion quiere decir modelo el modelo es Luis XIV Luis XIV es el que la llevó a una suplenitud y se hizo tan modélico que después todos los reyes europeos le copiaron pero no es que antes no hubiese habido reyes que no quisieran ser como él lo que pasa es que no llegaron a ser como él por eso ahí es interesante estudiar una progresión de reyes que fueron llevando a esta monarquía absoluta primero Enrique IV de Francia que rescinde el concepto de un hombre a cargo del reino el rey un pueblo y una religión como se decía hasta la época de Enrique IV él empieza a decir bueno no libertad religiosa vamos a hacer el edicto de Nantes un edicto de tolerancia religiosa y en Francia va a poder coexistir la religión protestante en su versión calvinista y va a convivir con el catolicismo él era protestante y se hizo católico porque veía que la mayor parte de la población francesa era católica entonces se dice que dijo una frase no sabemos si la dijo o no pero su obra refleja esa frase presuntamente dicha por él París bien vale una misa con tal de gobernar me hago católico total lo importante es gobernar entonces antes no antes lo importante era la religión la edad media lo importante era la religión por eso un rey una religión y un pueblo todo lo mismo ahora no no importa la religión puede haber dos religiones o las que quieran para eso hace el edito de Nantes no quiero más peleas religiosas en mi país tiene su lado bueno no hubo guerras religiosas después en Francia pero tiene un lado de cambio profundo donde ya vemos que la religión que hasta ese momento era la censura moral de los reyes ya deja de ser importante y este empieza a acumular poder empieza a acumular poder para combatir a sus enemigos los austrias Enrique IV acumulaba poder para pelear contra España hasta que lo mata un loquito un católico loco no es que lo mata porque era católico era porque era loco se llamaba Rabillac Rabillac lo apuñala y bueno después lo torturaron y se dieron cuenta que era un loquito y bueno lo justiciaron dice que lo destriparon le quemaron los brazos con fuego le sacaban los tendones con tenazas ardiendo le hicieron todo tipo de salvajadas a Rabillac pero luego de muerto lo mataron y después de muerto al cadáver lo torturaron así que ¿por qué? porque era evidente que el pobre Rabillac era un loquito en muchos libros aparece como un fanático religioso llamado Rabillac lo mata al rey no era tan loquito pobrecito que descubrieron que en realidad no valía la pena torturarlo entonces como la ley mandaba que había que castigarlo duramente por matar al rey bueno castigaron duramente al cadáver tuvieron la gentileza primero de ahorcarlo lo cual debe haber sido dolorosísimo pero lo libraron gracias al ahorcamiento de toda la tortura posterior bueno después viene el hijo Luis XIII que no fue un gran rey no tuvo mucho peso pero tuvo un un cardenal que apuntaba a que tuviese poder ese cardenal se llamaba Rigelieu y Rigelieu va a ir dándole poder va a ir progresivamente anulando el edicto de Nantes para que los protestantes se vayan de Francia le va a quitar los castillos a los señores feudales le va a ordenar que los destruyan los castillos y con la piedra de los castillos pavimenten los caminos de Francia ¿para qué? para que los nobles no pudieran rebelarse contra el rey y va a combatir a los austrias peleando a favor de los protestantes o sea él va si bien en Francia va a combatir a los protestantes de mala manera porque los perseguía verdaderamente no trataba de convertirlos al cristiano a la vez protegía a los protestantes fuera de Francia enviándole dinero al rey sueco al rey de Suecia le daba dinero para que sus ejércitos protestantes pelearan contra los austrias que eran el bando católico no porque eran católicos los austrias sino porque eran los austrias eran un reino rival entonces había que destruirlo y como los suecos no pudieron a pesar de eso destruirlo ¿por qué? porque los los suecos tenían un padrino que eran los franceses que le daban plata pero los españoles tenían un padrino más grande que era América que le daba oro y plata entonces tenían mucho más dinero los españoles y bueno finalmente se tuvo que meter Francia en la guerra nación católica a pelear en contra de los católicos austria no porque eran católicos sino porque eran austrias bueno entonces la gran contradicción de este de este cardenal de la iglesia católica que no supo evangelizar a sus protestantes sino que los echó que se alió con los protestantes fuera de Francia para combatir a los enemigos del rey a los rivales del rey más que los enemigos porque los austrias no eran enemigos de los franceses en cuanto la monarquía española y alemana eran o de los austrias en general era católica pero si eran rivales políticos militares ¿no es cierto? este bueno y bueno le dio más poder al gobierno de Francia logrando que fueran derrotados finalmente los austrias en Alemania y así el poder de los austrias se debilitó los austrias dominaban sobre la actual Alemania y Austria y Hungría y Checoslova y muchos países cercanos y también en España por eso los franceses siempre estaban asustados con los austrias porque podían ser atacados por el sur y por el este no lograron dañar al gobierno austria-español pero si al gobierno austria de la zona alemana logrando que con la paz de Westfalia lo que es Alemania se dividiera en 100 pequeños estados si ustedes escuchan el himno alemán actual dice una única y grande Alemania ¿por qué? porque muchos años después los alemanes se unificaron unificaron todos esos pequeños reinos de nuevo ya no volvieron a ser los reinos de los austrias pero volvieron a ser los territorios que antes tenía una parte porque por fuera quedó Austria y por fuera la actual Austria y por fuera quedó Checoslovaquia que hoy a su vez está separada en Checa República Checa y Eslovaca y quedó Hungría también que en su momento formaba parte de los austrias y así otros países que estaban dentro de la órbita de los austrias bueno en síntesis logró el poder del rey aumentar el poder del rey pero claro Luis XIII no estaba a la altura de semejante poder cuando murió Richelieu y luego murió Luis XIII lo sucedió Luis XIV y Luis XIV sí fue un rey que aplicó todo el poder que le dejara el cardenal Richelieu en tiempos de gobierno de su padre Luis XIII y fue el gobierno absoluto por excelencia y modélico por eso arquetípico arqueión el modelo y se basó y se apoyó en tres hombres muy importantes que podemos posteriormente hablar que uno fue Colbert el otro fue Louois y el otro fue Bobin o Bobin Louois era el único noble y era un noble militar oficial ese fue el camino que le dejó Luis XIV a los nobles feudales a los ex nobles feudales perdieron todo su poder y autonomía como señores feudales pero les dejó un lugar como oficiales del ejército francés en el ejército francés no se podía ser oficial si no se era de origen noble y Louois que era también de origen noble le agregó un elemento más había que pasar por una escuela de guerra se tenían que profesionalizar ¿por qué? porque ya no importaba tanto la sangre importaba que el soldado fuera profesional que se abocara a la guerra como un un profesional actual como si era un abogado un médico pero experto en guerras digamos un licenciado en matar gente y los otros dos Louois y Colbert si bien eran nobles eran de origen burgueso tenían unas lejanas raíces burguesas sobre todo Colbert eran podemos decir nobles nuevos nobles que provenían del estamento burgueso estaban muy influenciados por la cultura burguesa y por ende eran personas mucho más indicadas para gobernar uno la economía de Francia y el otro las obras públicas y las fortificaciones francesas pero esa es ya otra historia porque ya Colbert por ejemplo ya nos lleva a un terreno aparte que es hablar sobre una teoría económica llamada mercantilismo y que hoy se conoce como Colbertismo por ahora vamos a cortar gracias por su paciencia y hasta una nueva presentación